Música Amigos nos encontramos en la ciudad del Cusco, a mis espaldas tenemos el parque arqueológico de Moray, uno de los más importantes parques que fue construido por los incas. En el tiempo de los incas fue utilizado este parque arqueológico como un laboratorio agrícola. Tenemos aquí a nuestra guía, quien ella nos va a dar a conocer un poco más de qué fue y cuál es la historia de este hermoso parque. Jacqueline por favor coméntales acerca de Moray. Hola chicos, mi nombre es Jacqueline, ya como Israel me antecedió, soy guía de la agencia Perú Destino Seguro. Pues nos encontramos aproximadamente a 3.500 metros sobre el nivel del mar, al noreste de la ciudad del Cusco, a 37 kilómetros. Pues etimológicamente Moray viene de la palabra quechua. Bien, pues les comento, Moray viene de la palabra moraya. ¿Qué pasaba con la moraya o qué es la moraya? La moraya es la papa deshidratada. En aproximadamente en los meses de junio, julio, las temperaturas en la ciudad del Cusco suelen descender. Y ahí los pobladores aprovechan para poder secar la papa en las pampas de las alturas. De ahí viene la palabra moray. Pues, ¿qué es este centro arqueológico? Moray viene a ser un centro de experimento agrícola. En el imperio de los incas, los incas llegaban a experimentar cada producto para ver en qué microclima se adaptaba mejor. Pues desde el primer al cuarto andel, experimentaban lo que era el maíz. ¿Por qué? Es un clima cálido y tenía mayor afluencia de agua. Hacia la parte superior ya comienza a variar el clima. Ya viene a ser un clima más frío de la sierra de la ciudad del Cusco. En este punto llegaban a experimentar los tubérculos, papa, el hoyuco. Y también los cereales, la quinoa y todos los tubérculos que tenemos enriquecidos en la ciudad del Cusco. Pues muchos cronistas indican que moray fue hecho por la caída de un meteorito. Pues si sacamos bien las cuentas, no puede ser así, ya que el meteorito podría volver infértil a la tierra. No tendría los nutrientes correspondientes. Entonces esto hubiese sido un fracaso para los incas. No hubiesen llegado a experimentar toda la producción que ellos tenían. Acompáñenos a conocer un poco más de moray. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!